Esto es una iniciativa que tiene el Departamento Central de Enfermería de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Salud, que ya es el tercer año que lo realice. Y bueno, el año pasado lo realizaron en Villa General Belgrano. Y bueno, nosotros nos propusimos para este año realizarlo en nuestra universidad. Por lo cual hoy nos van a visitar docentes de todos los niveles de formación de enfermería de nuestra provincia. Y mañana estaremos dando apertura a lo que es el tercer congreso de estudiantes de enfermería de la provincia de Córdoba. Con un fuerte impacto, una fuerte participación de todos los actores, porque para el día de hoy tenemos más de 150 docentes inscriptos que nos van a estar acompañando en esta jornada a través de la realización de cuatro talleres, de cuatro ejes diferenciados, importantes, que vamos a trabajar, como son las prácticas simuladas, las estrategias innovadoras, las prácticas profesionalizantes y lo que es la investigación y la extensión dentro de los distintos entes formadores y dentro de lo que es la universidad propiamente dicha. Y a la tarde culminaremos con una plenaria en conjunto de todos los docentes, donde se van a presentar las conclusiones y todos los aportes a los cuales se arriben. Para el día de mañana, que es el tercer congreso de estudiantes de enfermería, también está programado en base a los cuatro ejes convocantes como para los docentes, pero se van a trabajar directamente con la puesta en escena de los distintos estudiantes, de los diferentes entes formadores, donde van a presentar los temas, pero a la vez van a hacer presentaciones de póster de cada una de sus instituciones. ¿Y la importancia de que la universidad, la escuela de enfermería, sea sede de este encuentro que tiene muchas expectativas también? Totalmente, las expectativas son muy interesantes. Así como dije la cantidad de inscriptos docentes, también debo decir que prácticamente ya estamos llegando a los 500 estudiantes que van a estar presentes mañana en estas jornadas.